¡Solo! ¡Se van! ¡Ey! 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 ¡Buenas, buenas! Buenas, buenas, Guirá, Guirá, Germán. Sigo tocando, sigo tocando, sigo. Dale, posición rápida, dale. Dale, rápida la posición, rápida, ahí está. Ahí está. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bien, bien. Sigo, bueno. Me vale. Vamos. Vamos. Uno con uno, uno con uno. Bien, senado. Buena posición. Buena posición. Bien, Nico. Dale, dale, no me freno. No me freno. Dale, va. Dale, que la recuperamos. Dale, Oscar. Dale, Oscar. Llegamos todos juntos. Todos juntos. Vamos. Sí, sí. Sí. Buen, buen. Buen. Bien. Sigo. Buen. Buen. Buen Voces. Buen. Cuatro. Bueno. Si. de nuevo.